Contamos que el programa educativo de adultos mayores tiene tantas actividades que por supuesto no podemos dejar de mencionarlas aquí. Hace unos días nada más se inauguraba el nuevo invernadero que fue una propuesta que surgió de una necesidad de la gente que participa desde hace 23 años del taller de multiplicación y cuidado de especies vegetales. Por ese motivo nos acompañan las responsables de este taller, se trata de Susana Viale, de Marcela de Maestri. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Ambas son docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad y además brindan este taller, por supuesto con un esfuerzo muy grande. Sí, la verdad que sí. Hace muchos años, te escuchaba recién, lo habíamos charlado antes, la verdad que pasa el tiempo y uno por ahí no se da cuenta qué tan rápido pasa. Pero a lo largo de estos 23 años, 21 en el caso mío, 23 hace Marcela que está en el taller, hemos ido cambiando mucho de lugares de trabajo, de cantidad de gente, de actividades, de propuestas, pero todos los años es un desafío nuevo y algo nuevo que se empieza y no se termina al final del año. O sea, es como que siempre va continuando. Todo cambia. ¿Y cuáles han sido los crecimientos que han tenido en este taller? El invernadero es uno, pero si uno hiciera un raconto rápido... Bueno, los talleres han ido primero, comenzamos con el nivel 1, que propone todo lo que es multiplicación de plantas, básicamente, y nutrición, preparación de sustratos, lombricompuesto, etc. Después abrimos un nivel 2, para ver un poco todo lo que es espacios verdes, el diseño, la planificación de los espacios, poda. También hace muchos años abrimos un taller en Santa Rosa de Calamuchita. Ese proyecto duró dos años. También se abrieron las unidades de gestión, dos unidades de gestión que aún permanecen. Y hace dos años, recientemente, se abrió un taller de huerta dentro del marco de lo que es especies vegetales. Es decir, que hubo un crecimiento importante y hubo un crecimiento en cuanto a número de adultos dentro del taller. ¿Cuántas personas participan aproximadamente ahora en este momento? Y alrededor de 140 aproximadamente ha venido creciendo. Un número que va creciendo año a año. Sí, va creciendo año a año. En una oportunidad se hizo, digamos, intermitente el dictado de nivel 1 y nivel 2, porque ya no dábamos abasto en atender a tantos adultos. Entonces, bueno, a partir de ese momento, la coordinación también nos brindó la posibilidad de incluir becarios para poder colaborar y ayudarnos, porque el trabajo en el vivero es bastante importante, digamos, preparar los materiales, atender a las distintas propuestas que traen los grupos, sobre todo lo que son las unidades de gestión. El invernadero sería una infraestructura que se suma a las instalaciones que ya tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto en el vivero. ¿Con qué características? Sí, el invernadero en realidad se empezó a gestionar en el año 2015 y empezamos a adquirir los materiales y demás en el año 2016, o sea, el año pasado. Lo que pasa es que, bueno, a veces los tiempos institucionales son distintos a los tiempos de una empresa comercial, así que lo hemos hecho con colaboración de docentes del área de horticultura, con colaboración de la gente del vivero, de Jorge, los becarios, los becarios del PEA, nosotros, y bueno, por ahí eventualmente gente para hacer otras actividades. En realidad el invernadero es bastante interesante el tamaño que tiene, porque tiene 15 metros de largo por casi 7 de frente, y bueno, no solo que tiene, digamos, si bien la estructura es relativamente sencilla para un invernadero, pero bueno, tiene materiales que han sido pensados, comprados y pensados para que duren bastantes años. Es más, hay una estructura que está lista porque ya llegó la malla antigranizo de Mendoza, que se va a estar colocando ahora en cualquier momento, llega hoy. Un detalle porque es de nylon, digamos, la estructura básica. Claro, la estructura es de un nylon, claro, de alta durabilidad, resistente al rayo ultravioleta, pero además arriba va la malla antigranizo para evitar la rotura por granizo, porque estamos teniendo muy seguido. Y por dentro va otra malla que es de media sombra para regular temperatura, esa se va a poder mover. Entonces, nosotros lo que esperamos con todo esto es poder tener un espacio común de trabajo a muchos grupos, donde, no sé, días, por ejemplo, en que hay viento o llovizna, nosotros tenemos las mesadas adentro y podemos estar trabajando ahí con determinado control de temperaturas dentro del invernadero. Sobre todo teniendo en cuenta que, como lo decíamos al comienzo del programa, la gente trabaja todo el año con las plantas. No es que en el verano se corta o durante las vacaciones la gente no viene. Entonces es importante que cuenten con un espacio. Es así, sí. Los adultos siguen viniendo. Después que cierra el taller, cierra, entre comillas, en noviembre, se hacen grupos y se van turnando para venir fundamentalmente a regar y a desmalezar y a mantener toda la producción que hacemos durante el año. Así, continuamos al año siguiente y no nos desmoralizamos cuando se nos muere alguna planta. Entonces es importante el mantenimiento. Así es. De aquí en más con la presencia de esta nueva arquitectura dentro del campus, ¿cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo lo imaginan o cómo lo programan? No, no, es que ya hay grupos que ya en el mismo acto de inauguración ya decían, bueno, yo quiero aquel pedacito. O sea que, muy entusiastas. No, bueno, ahora lo que hay que ver, digamos, porque está la estructura externa, ahora hay que rellenarlo porque lo que tiene que ir es una mesada de trabajo y después lugares donde se vayan a colocar las plantas que se vayan haciendo y que uno las va a ir trabajando. O sea, se necesitan estanterías para ir poniendo las plantas. Y después, bueno, digamos, si bien uno no pretende sectorizar, porque si no es como que en lugar de tener una unidad de gestión tenemos grupos de trabajo demasiado separados. Por eso nosotros también queremos que haya espacios comunes donde ellos se puedan encontrar. Porque, digamos, el PEAN, más allá de que ellos producen plantas y demás, la idea es que lo que hacen ahí no sea la multiplicación que están haciendo en la casa de ellos. Que, digamos, se haga alguna investigación, o sea, se busquen cosas nuevas, se busque algo diferente. Y eso tiene que ser sociabilizado, digamos, en todo el grupo. Entonces tiene que haber espacios comunes donde nos comentemos las experiencias. Así que no, ya ahora el miércoles nomás empezamos a prepararlo adentro para empezar a trabajar dentro de él. Bueno, el estreno demanda, en este caso, un esfuerzo compartido, un trabajo conjunto, en equipo. Para quienes estén en este momento acompañándonos y les interese formar parte, ¿hay posibilidades? Sabemos que las inscripciones en el PEAN están abiertas durante todo el año. ¿Qué pasa con el taller de especies vegetales? Sí, están abiertas las inscripciones. Normalmente la recomendación nuestra es que quienes inician, inician por el nivel 1, después sigan con el nivel 2, porque de esa manera está pensado el taller, para que todos los conocimientos y las experiencias que van adquiriendo en un nivel sean transferidas al segundo y después a las unidades de gestión, que son las unidades de proyecto, donde ellos, digamos, pueden desarrollar el interés del grupo, de ellos en particular. Entonces, bueno, esa es un poco la recomendación, pero por supuesto que está abierto el espacio para quienes les interese esta temática. Bueno, Marcela, Zuni, muchísimas gracias por habernos acompañado, por su presencia, que sea exitoso el trabajo de aquí en más. Gracias a ustedes por difundirlo también, porque en realidad lo que están mostrando es algo que fue generado dentro de... Mucho esfuerzo y de mucho trabajo del grupo. Muchas gracias a ambas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.